Bueno, los míticos, los vestigios, el histórico. No podía venir a Papantla y no creer, cuando menos este pequeño, con la felicidad que me provoca estar aquí con ustedes, y gozando de esta fiesta de las letras, por tercera ocasión, la tertulia venillera. Primera vez que estamos aquí, pero con mucho gusto. Y bueno, pónganse en mis zapatos. Imagínense lo que acaba de decir Juan Pérez, el monolatón, la bolita. Me siento feliz, han desmenuzado por ahí mi obra, y la verdad, encuentran connotaciones tan profundas, tan fuertes, tan esenciales, que uno se siente privilegiado por su voz. Maestros, gracias. Yo los voy a invitar a que me acompañen leyendo por ahí pequeños fragmentos para entender el estilo y para, de alguna forma, a escarbarle un poquito al crólogo, a la presentación, de manera breve, si son tan amables, les he replantido por ahí, si les parece, en el segundo párrafo de la primera página, para conocer un poquito de qué se trata la obra. Dice, Los intentos libertos son los hijos de internado del sistema educativo nacional que se enfrentan a la solidaridad, que hacen de la solidaridad y los ideales la cronicia para no caer en los vivos y en los socios. Son, desde la óptica del actor, infiltrados hasta la médula de todos esos recolejos sociológicos, el ejemplo vivo de la convivencia del género humano con sus propios demonios vivos. Con ellos, desadaptación, gregarismo, pérdida de identidad, imaginación, y el largo camino que se sigue para encontrar en el colectivo y en su propia alma y en su frente, la personalidad y el valor de transformar todo ello en un arraigo y un sentido de pertenencia que asombra a propios y extraños en sus vidas materiales posteriores. Por algo, los internos libertos se han inseminado por toda la geografía de su país y contribuyen con esa libertad alcanzada a regalar generosamente sus labores y sus ideales en diferentes ámbitos de la vida nacional. Página 15 de la presentación. En el prólogo los invito a leer para ser breves la segunda parte que se encuentra en la siguiente página página 12 donde dice La novela es, sin duda, un canto revolucionario inolvidable en el que confluye la integridad de los ideales más trascendentes, la compleja persecución humana a través de sus entrañables personajes, el pasado y el presente como una entidad indivisible y sintería, enriquecedor, y la sublime fluidez de una prosa envolvente por momentos poéticos que jamás pasará desapercibida y que sin duda marcará todo lo que él que desee. Más que a su marcha la vida de estos intercambios invitados a acompañarnos a escribir nuevamente la historia de un día de inolvidable. Páginas 2 y 3, el prólogo del editor Daniel J. Mendoza. Bien, pues ahí están en esencia dos partes introductorias de la obra. Ahora, si me parece, nada más. leemos un párrafo para conocer más o menos el estilo y la trama. Dice el gran gran inicio. El sol avanza en el libre habitacional alcanza el closet. Atraviesa un pasillo y se pega los libros y un pulmeto de sorda que se desparraban sobre la mesa o a una botella de lón. Su única compañía desde hace mucho tiempo y que hoy, en este lúdito el sol de las ocho desbota un tufo de miel y el alcohol que duelen las extrañas de muerte. Se rota en el ventilador este tipo de detección y parece acariciar a la condina en la ventana que se ve en el viento de sus últimos años. Eso sí. Que no vivía jamás. Aquí habla del abogado que hacía mención del abogado producto que muere y deja por esta muerte un lenguaje universal de los archivos poemas escritos de estudiantes normalistas que a la postre van a ser los internos de la vida. De ahí con el fin de la trama. A las nueve el sol a la mente de las escaleras y se ve que al cubo del ascensor donde Don Pepe rumia su desayuno de alcachofas editándole al periódico de ayer que alguien olvidó el subíquulo de su vida. Al tocar la puerta se percata de los estadios en un olor de humedad y desesperanza de que letra los huesos y va. Nadie reclamó el cuerpo y Don Pepe que su único visitante de los últimos años fue el depositario de sus pertenencias de los cuales sólo conservó dos cajas enormes de libros ocho botellas de ron y una mala sensación de felicidad que le percibiría hasta su muerte a leer el diario de ese abogado de las revuelgas la calle de diputados y gobernadores que después del mundo político de los ochentas lo olvidaron para que muriera ahí en vez de al nido revolcarse a su propio inundísimo solitario. En ese cuarto de un tel donde sólo las facultas y Don Pepe se atrevían a entrar de vez en vez y donde se arrepintió mil veces de sus actos y le clamó piedad a la vida desacenando sus ojos a través de la habitación. Para ello bien es como decía el origen en la muerte del abogado de donde parte después la trama que como bien decía el maestro Juan se prolonga después un futuro posterior cuando ya los internos libertos tienen 30 años de servicio dice aquí por ejemplo la vida de los dos malistas transitaba sus monotonías aparentes sin embargo en los mundos estudiantiles se entregían los afectos se acentuaban los complejos los prejuicios y las nacionalidades algunas perfectamente definidas y otras apenas en los altores de la adolescencia las corrientes ideológicas paseaban su impronta por entre la maraña psicodérica y el uniforme de tantos muchachos de diversas partes de México tan diferentes de sus diversos gracias con valores objetivos muy discípulos pero todos marcados con la cruz de ese viento de verde como los 17 hijos del coronel abeniano buen día y se han en la soledad desvalidos y concedidos atlados carentes de afectos familiares cotidianos incólogos testigos protegidos del olvido y la soledad forjando su espíritu como muro de tierra eras o no eras y si no eras entonces que hacía ser proscripto impunente adaptado y maricón al que su sentido de pertenencia se le había quedado a otro lado el día en que una madre lo había traído muy lejos de ahí para regresar en página 33 ahora llega por ahí entre estas tertulias donde rescataban los testamentos vivenciales del abogado muerto y un novelista un espiritu promete las montas de cerveza del jardín de tírico que también comentaba tan solo con la promesa de que le dejaron de él este archivo de archivo de historias y entonces viste muchas veces le sorprendía la aurora dibujando trazos a la iglesia incentivada por la malta fermentada y la esencia de poeta que le contagiaban con Pepe y algunos más de sus contemunios que se escondían bajo la imagen aparente de rudos cansegúntes de la vida solo estaba de él en los rostros de sello insulinados o talibanes vigerantes alumbrados con linternas de petróleo en la trastienda del café fumando cartas y fumando con chacuacos pero casi simple debatiendo con argumentos filosóficos si el Che Guevara fue traicionado por Fidel o si el público de armas fue un público comunitario de la historia si García Márquez es descomunista o si las nuevas potencias mundiales eran China Japón y Suiza y darán al traste con la firmeza de las ideologías y los sistemas de producción pero sobre todo las discusiones cobraban interés a la hora de defender si el derecho de manifestación es un derecho individual inalienable que puede transgredir la línea inisoria entre el respeto a terceros como los estudiantes en cuestión siempre dependían si sus vivencias tan humanas o contradictorias inferiores estatus de desfamiliados o solo era una consecuencia de un desmadre muy desorganizado y muy desorganizado de seres condenados a ser las obertas negras de la sociedad para una pretensión y así así va la trama descubriendo a través de las páginas de la novela al final de estos seres con todos su malgaje complejo de situaciones inherentes a sus claustros ilusorios de lo que puede significar un internado para algunos los hace como decía también el profesor Juan tomar la fuerza del colectivo del grupo para adquirir esa riqueza existencial ese poder social ese conocimiento de las causas de las situaciones que vivimos en nuestro país y salir al grupo para decirle de alguna manera de que estaban armados el fusil de la palabra sentido del propio pecho sufriendo para poder adquirir una profesión que además está hermosa y noble como es el sistema esos son los invernos libertos esa es más o menos en esencia su trama ya mis amigos y mis compañeros se han encargado de comentárselas yo intenté porque tiene los fragmentos también mostrar la presencia estoy agradecido por su atención por su presencia y bueno pues a seguir con la fiesta que esto apenas se me va a dar gracias a todos que están invitados a escribir la novela y cuando lo tenemos la novela la novela